Hola mis amigos, bienvenidos a Tesoros Antiguos y Coloniales. Aquí tengo un paquete que acabo de recibir y voy a compartirlo con ustedes. Voy a abrirlo. Vamos a proceder a mirar qué es lo que hay adentro. Obvio que yo sé qué es lo que hay. Suena interesante. Por medio de eBay lo adquirí. Ahora procedamos a cortar para mirar su contenido. Bueno, ya estoy vaciando el contenido. Aquí miramos la manera en que enviaron estos artículos. Solo espero que estén todos completos. Bueno, vienen hasta en bolsitas de plástico. Y voy a compartir mi adquisición. Ok, parece que todo está en regla. Todo está completo. Procedamos a mirar. Podemos ver esta moneda con fecha de 1893. Esta corresponde a 1862. Realmente es medio centavo. 1890. 1890. Medio centavo. 1861. También es un medio centavo. Y bien, esto está interesante en la manera que los envolvieron. Aquí tenemos otras moneditas. Hay que quitarles la liga. Para poder mirar si es exactamente lo que adquirí. Y bien, parece que sí. Esta es una moneda de Kennedy. Esta es una moneda de 1898. Una moneda de 1891. Muy bonita. Ahora vemos estas monedas que vienen en este plástico. También vamos a abrirlas para compartir con ustedes. Bien, las estoy vaciando. Y como pueden ver, son centavos americanos. Estos centavos son de la Segunda Guerra Mundial. Son de 1943. Todos son de 1943. Están hechos de puro metal blanco. Estos se pegan al imán. Como pueden mirar. Muchos centavos. Y aquí, otra bolsita. Procedamos a mirarlas nuevamente. Oh, Dios mío. Esto es una belleza. Puras moneditas de cinco centavos. Monedas de búfalo. Así es. Búfalo. Así se les conocen. Five cents búfalo. Y bien, amigos. Quería compartir con ustedes este tipo de monedas. Mi adquisición fue baratísima. Gracias por acompañarme en ver mi video. Y nos estamos mirando. Así es que hasta la próxima. Amigos, chao. Amigos, chao.